botellas de licor, celulares, modems, entre otros elementos fueron incautados tras un nuevo operativo en la penitenciaría de La Picota en Bogotá. El grupo especial del INPEC llevó a cabo un operativo en la penitenciaría La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. El resultado fue la incautación de 53 celulares, 49 botellas de licor y varias armas blancas. Hemos podido detectar nuevas técnicas, camuflajes y demás, que las personas que están privadas de libertad han intentado volver a ingresar elementos prohibidos. Según las autoridades carcelarias, el licor estaba siendo reembasado en botellas de agua. Este operativo hace parte de las acciones implementadas en las cárceles del país. En el Eresur, en el Pallones Traditales y en toda la estructura. Entonces agradecemos el gran compromiso y la voluntad que día a día los funcionarios de La Picota han venido mostrando para mejorar el sistema penitenciario. Estos operativos también se han llevado a cabo en otras cárceles del país y se han intensificado luego que el pasado 25 de marzo se conocieran los videos grabados desde la celda de alias El Negro Over. Se inició un proceso de rotación constante del personal, prueba de polígrafo e instalación de nuevas cámaras de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!